Entre sabras blancas me llevaba a la silla de una luna grida y abrazando tu cuerpo he encontrado la vuelta que en un día que yo sé. Me mueres, me mata y me rebaja, me enloquece, me enloquece, volando con una nube pasajera. Lo sabes, por ti esto que siento es de por vida, pensé que ya no estabas tu vecina y ahora nos puso en otra silla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!